Revelador de vidas. Continuamos. A base de lucha y sacrificio, Consuela Duval logró ocupar un lugar importante en la escena mexicana, convirtiéndose en la comediante más importante de Latinoamérica. ¡Claro que sí! Exígele a Flavio que te contrate a una sirvienta. No, Federica, no creo, salen carísimas. Además, mi Flavio no gana tanto para darnos esos lujos, ¿eh? ¡Ay! Ludovico gana la mitad que tu marido y ya ves, con un poco de extorsión lo convencí. Sí, y me siento muy honrada y me siento muy orgullosa y me siento bendita por eso. Y también sí es una responsabilidad así de, ¡ay, Diosito, que no la vaya a regar! ¡Ay, Diosito, por favor, que no haga una tontería! Creo que es un lugar que con 20 años de chamba me he ganado. Creo que nadie me mueve de ahí, sin ser soberbia, solamente en gratitud. Porque de repente también los seres humanos tendemos a decir, ¡Ay, no, suerte, no, tengo acné! ¿Qué es una bendita? Fíjate que ella me decía, ¡Es que me levanto, yo estoy bien cansada porque tengo que ir a trabajar! Y llora, se ponía a llorar de lo cansada que estaba. Le digo, pues dale, gracias a Dios. El trabajo es un privilegio. Sí, porque me lo gané, sí, porque lo soñé y sí, porque luché por estar en este lugar. Y porque no he quitado a nadie, porque no le he hecho daño a nadie para estar en donde estoy. Y pues es mi esfuerzo. Entonces, pues es un don de Dios y lo aprovecho. Con un carácter, pero en serio, fuerte. Pero si no tuvieras ese carácter fuerte, en esta vida tan complicada no sales adelante. Y en esta carrera tan complicada. La popularidad de esta actriz ha sido blanco de críticas hacia su trabajo. Los seres humanos somos muy afortunados y nos encanta meternos el pie. Nos encanta porque es la única forma en la que sabemos vivir. En la rueda de la fortuna. Y no, esto está demasiado bien para ser verdad. Pero como que solamente consideran esta niña, ¿cómo se llama? La de la... Ahora pico, ¿cómo se llama esta? Consuelo Duval. Y trabaja con Derbez y trabaja en ahora pico y en la otra. Es la única actriz de comedia que hay. Mi pregunta es, ahí se las dejo. María Luisa es la reina también. Nadie la olvida, pues. A mí me da mucho gusto, ¿eh? Yo creo que sí está en todo, pero yo creo que está en todo bien hecho y padre. Ahora, yo no entiendo siempre, porque son como núcleos, son como núcleos de... Yo tengo a mi gente, yo tengo a mi gente, yo tengo a mi gente. Entonces no puedes entrar con la gente de fulano tal porque él ya tiene a su gente. María Luisa pertenece a uno de ellos, al Alzheimer. María Luisa, bueno, también. De hecho, creo que ella tiene más trabajo que yo ahorita. Entonces, pues igual, sí, productores, escúchenos. Todas las mujeres queremos estar en un programa. Imagínate todas las viejas ahí. Yo no considero envidia de las actrices que me estás diciendo, sino que... Vamos a ponerlo en otra óptica. Yo creo que Consuelo es multifacética. Lo que me parece es que no hay un equilibrio, no hay una equidad, ¿no? O sea, ¿por qué siempre los mismos cuando hay tanto talento y tanta gente que no tiene trabajo y que lo está buscando? Son másters de esto y, pues no sé, fíjate, no sé. Yo a veces digo, yo quiero trabajo. Consuelo vino de la actuación a la comedia. Pero puede regresar de la comedia a la tragedia. Que yo voy a hacer un programa para invitarlas a todas porque son un talento, porque son maestras, porque son escuela. Y ahí sí, pues sí, la verdad es que no tengo nada, nada, nada que ver. Pero nada me gustaría más que hacer un programa donde estemos todas las viejas que hacemos reír, que proclamamos el buen humor. Vénganse para acá, lo estamos esperando, para que todo Ciudad Peluche se entere de qué. A ver, usted... De que si hay un buen partido, estoy dispuesta a divorciarme. ¿Estás buscando un nuevo marido o qué? No, no, no. Digo que si hay un buen partido como el de América Cruz Azul, estoy dispuesta a divorciarme. Porque cuando hay un buen partido, mi marido ni me pela. Anabel, bueno, María Alicia fue... Yo creo que Anabel no hubiera existido sin María Alicia. Me duele, me duele. Y me da muchísima tristeza porque hay muchísimo talento desperdiciado. Este es un país con muchísimos actores y con muchísimas actrices que tienen muchísimo talento y no tienen un espacio para demostrarlo. Sin embargo, vemos siempre a los mismos porque no lo entiendo. A lo mejor es una mafia que yo no conozco. Aquí la edad es un estorbo. Y eso es deprimente porque no solamente en mi calidad de actriz. ¿Qué tiene Consuelo Duval que sí tiene trabajo a comparación de las otras? No sé, te juro que no sé. Y es un tema que me preocupa porque no ando por la vida viendo quién sí tiene trabajo o quién no. No, yo solamente tengo la bendición de Dios de tener trabajo. Y yo creo que todos tenemos, y Nora y María Alicia, y todos tenemos las oportunidades. Bien dicen por ahí que el sol sale para todos. No denigro a los jóvenes en ningún sentido, pero tampoco se les puede quitar el derecho a la gente que ha trabajado 30 o 40 años. Te aseguro que jamás le he dado nada a nadie a cambio de tener trabajo. Que jamás he ofrecido ni mi cuerpo, ni lana, ni nada para, ni soy amiga de E. De hecho, ustedes me conocen, yo no voy a fiestas, yo no pretendo, yo no hago así de... Yo de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo porque bastante abandono a mis hijos para chambear como para seguirle con las fiestas. La verdad es que ni tengo palancas, ni me veo con nadie. Yo a lo que me trujo, chancha. Bueno, yo pienso que ellas son chavas muy lindas, muy preparadas, muy talentosas y muy guapas y muy jóvenes. Ellas tienen todos los elementos que la televisión está exigiendo para el humor. Y el público es lo que consume. Nora no puede decir absolutamente nada. De hecho, en este rollo de los shows, pues Nora es una de las maestras. O sea, creo que es una de las mujeres que más trabajo tiene en show. Revelador de vidas. Regresamos.